La Ruta de San Gustavo La Ruta de San Gustavo Ahí adelante, eso que ven ahí, esa casa, es una vieja estación de tren Y se ve que ya está en desuso Víctor Zubierza, la estación de tren Está todo oxidado, está todo en desuso Gira a la izquierda con dirección de Teolita Rodríguez de Pollero, carretera 82 Eso que sienten es Pugle que nos está guiando No conocemos nada en realidad Acá ya entramos en un lugar más poblado Ahí están las vías del tren Ah, qué lástima, no les pude mostrar bien, pero bueno Habían Unas vías ahí Qué linda Santa Rita La gente tiene muchos jardines con flores acá Creo que estamos en Empalme Olmos, me parece Es un pueblo No 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 No, no, no. No, no, no. Acá ya está mucho mejor la calle. Ah, ya estamos llegando a la ruta 8. La ruta 8. Que va hacia Montevideo o hacia Minas, hacia el otro lado o hacia Minas. La valleja. Bueno, acá llegamos a la ruta 8. Vamos. 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 Vamos.